Música Buenas noches, mi nombre es Sofía Estamos aquí en la Milonga del Mar, en Hostería del Mar, en un Jump Park Tenemos aquí una fiesta de luna llena y de tango todos los meses Así que esto es una milonga, que es en Argentina el término que se usa para los lugares donde la gente se reúne y baila tango socialista Así que tenemos música en vivo a cargo del maestro Cito Celante, argentino, pianífica Tenemos acordeón, cantantes en vivo y siempre damos un show de tango con una pareja invitada Así que quedan cordialmente invitados Música 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 Música